Sí, bueno, se lo tendrían que preguntar a él, la verdad que no me animo a opinar por el presidente. Está Nachito Orteri aquí para preguntar, este senador, gracias. Nachito, dale. Francisco, ¿cómo te va? ¿Pudiste hablar con otros referentes de tu espacio en el Senado? ¿Crees que vas a ser el único que se va a oponer al pliego del juez Lijo? Que puede haber otras voluntades, ya escuchamos críticas también de Victoria Villarruel, la vicepresidenta y presidenta del Senado, aunque no vota, pero sí que se ha manifestado en contra. ¿Crees que estas críticas que vos haces, algunos otros senadores pueden llegar a tenerlas en cuenta? Yo creo que sí, algunos por ahí confunden un poco de lo que es el apoyo al presidente, que en mi caso no está en duda en absoluto. Salgo en los medios desde el 10 de diciembre permanentemente en defensa de todo lo que se está haciendo. Y entonces algunos confunden, aquí el presidente pide acuerdo para un nombramiento en el cual uno puede o no puede estar de acuerdo. Y eso es lo que yo estoy manifestando. Pero a algunos, bueno, por ahí le da un poquito de pudor decir, como lo estoy haciendo yo abiertamente, ¿no es cierto? Pero confío en que hay una mayoría de senadores que se opondría.